Departe de la bomba, vamos a vestir ¡Saboroso! ¡Saboroso! Te vas a manchar, cuando te lo presiento Tengo un dolor, el reto al reto Si te despacharé, no te deteniré No lo voy a pedir, tus sueños se fue Tu corazón y amor, no lloramos más Te vas a desprender, jamás te la ves más ¡Ay! ¡Bésame! 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 otra vez, yo dije que no te diga a lo que Ay, yo no sé por qué te maté hacia un clavo Ay, sin ti no te olvido sabes que te amo este niño abraza una voz, quiero hacerte el amor quiero te llevar en tu corazón abraza mi mejor, abraza mi abraza mi amor abraza mi amor Y... ¡Gracias por ver! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días